Paso a paso, paso a paso escalando concentrado Voy despacio pero siempre en la mente todo lo que un día he deseado He cambiado, he cambiado y no para ser malos valores me han inculcado Esas señoras tan fuertes que siempre están a mi lado Dos carnales y no son de sangre Mi morena tesoro más grande que he tenido en la vida Imposible no amarle Y hasta la mochila, ahí le va compa el coro Puro Sinaloa compa He sufrido, he sufrido golpes que me dio la vida Perdiendo a gente querida En estos días sufrí pero gané valentía Hoy disfruto, hoy disfruto gastando billetes verdes Escuchando a los migueles me he hecho un trago Y parece que no haya por el campestre Me retiro amigos, me despido Voy para los Estados Unidos Allá me verán tranquilo Con gusto soy Kevin y yo ¡Esphnlich! ¡Y se me viene decida! ¡Claro! ¡Claro! Gracias por ver el video